Nosotros, con su prefectura, vamos a tener un trabajo más específico. Claro que también vamos a participar en el empanonamiento con los tenientes gobernadores, porque vamos a hacer un empanonamiento para ver cómo está la situación de las familias, porque hace tiempo que no se hace un censo. Y sobre esas bases se van a dar los programas, el apoyo a la población de salud, sobre las enfermedades que se pueda dar. Entonces, lo que yo estoy, voy a coordinar ahorita en la reunión, porque hay familias renuentes a que a sus casas se les fumiguen. No dejan entrar, no sé qué pasará. Entonces, ahí nosotros, como un poco que vamos a entrar a tallar, a hablar con las familias de una manera alturada, respetable, hacer entender que si no fumigan su casa, su casa va a ser el foco infeccioso para las demás casas. Entonces, esos son los puntos que vamos a tocar. Por lo demás, esto recién está empezando, hay mucho que hacer, más que nada, la prevención que tenemos que dar para estas enfermedades que se pueden venir, porque hoy en estos días, en estos tiempos, la naturaleza es impredecible. A veces, lo que dice Senami, puede decir que mañana llegue, pasando llegue, pero de repente, te viene un huayco por acá, por la quebrada de la Culebra, como hace poco se ha visto en Mocan, que gracias a Dios ya dejó de venir agua. Y así, el campo, el trabajo es amplio, hay mucho que hacer. Por eso yo de aquí hago un llamado a los pobladores de Casagrande y sus anexos, para que pues nos den las facilidades de caso, porque es para el bien de todos, ¿no? ¿Y hace cuánto que no se realiza un censo? Mira, normalmente los censos los hace el INEI, ¿no? Pero yo en la reunión anterior, hasta donde tengo, ya veo hace como 4 o 5 años que no hacen un censo, de repente no tengo la información completa, pero ya depende de ese instituto del Estado, no lo animo del Estado, ¿no? Pero es bueno que el Ministerio de Salud también maneje su propio censo, ¿no? Porque las preguntas que vienen en el censo del Ministerio de Salud, es muy diferente al INEI. Acá es más cuestión de llevar a cabo trabajos de fumigación, de enfermedades. Pero de ese censo sale mucha información. Por ejemplo, lo que yo escuché, hay muchos niños que no tienen acceso al vaso de leche porque no tienen DNI. O sea, sale muchos resultados, sale mucha información para poder trabajarlo. Por eso decía que es bien amplio.